Hmmmm... traviesillos Bienvenidos chicos de nuevo al canal, bienvenidos a Eurotrack Simulator Hacía días que no he trabajado el juego, hacía días que estoy muy viciado en el racing Y la verdad es que se me ha hecho un poquito raro llegar hasta aquí, hasta Madrid Hoy chicos estamos con este magnífico Firefighter Un camión muy bonito, con unas texturas muy bonitas Os recomiendo muy fuertemente, como siempre en esta review de este camión Os dejaré en la descripción el link para que lo descarguéis, lo probéis, de acuerdo Muy aconsejable, es muy buen camión, me gustan mucho estos tipos de camiones antiguos Muy sin morro, muy planitos, muy retro, al fin y al cabo como veis es muy muy bonito A mi a menos me gusta muchísimo, por lo tanto es una auténtica pasada Como veis está súper bien acabada, las texturas son impresionantes E insisto, sobre todo lo que me interesa muchísimo este camión, aparte del modelado que es muy muy bueno Son básicamente como es por fuera, por fuera, el tema de las texturas está muy muy bien acabado Y esa especie pues de óxido que le han dado, me parece que es un puntazo Como siempre chicos, os enseño un poquito las especificaciones del camión Estamos en Tracks in Map, no lo he comentado, ya os traeré algún vídeo de Promods, de acuerdo Pero es que obviamente es ir a Tanger, ¿no? Vamos a ver este camión, ¿dónde está? Aquí, este Freightliner, no, perdón, Freightliner FLB Y son tan solo 550 caballos de potencia Es cierto que son pocos, pero la verdad es que no se nota Porque tiene, como veis, 18 marchas Y ya sabes que con las 18 marchas, aunque tengas poco potencial El camión sube bastante bien A todo esto Sí, necesito un camión para trabajar, muchas gracias compañero Bueno, a todo esto estaba mirando para irme hacia Tanger, o a Marruecos a fin y al cabo Y estamos aquí en Madrid, en España Lo que pasa es que no sé realmente si tengo el trabajo Pepeñán, el Lama y Sevilla Pues no, pues no lo vamos a tener muy fuertemente Bueno, sabéis que chicos, vamos a hacer esta rutita de aquí, ¿vale? Si os parece bien, vamos a ir a Sevilla Bueno, es mucha autopista, pero creo que puede estar bien, ¿vale? Vamos a llevarnos, además, un autobús Un autobús que, oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal con esto Así que, chicos, vamos al lío Aquí he estado muchos, ¿habéis visto? Hemos hecho aquí un cambio, ¿eh? Esto es lo que tiene la magia de YouTube Lo he dicho, hemos cogido una carga a Sevilla Vamos al lío, sí que vamos a arrancar el bichejo este Ah, por lo tanto, es una pasada lo bonito que es, ¿eh? Sí, este que está por aquí, está bien Gracias compañero A ver, recordamos 18 marchitas A ver Compañeros ¿Cómo os cuento esto? Mira, mira que de vaquitas Bueno, ¿qué pasa ahora? Nada más que hay camiones, tío, coches y cosas Vale, vamos atrás de este Perfecto Se me hace muy raro coger un camión ahora Después de haber estado días y días jugando a D-Racing Así Porque este vídeo lo estáis viendo De hecho, lo estoy grabando hoy jueves Lo vais a ver hoy, tarde, imagino Pero lo vais a ver Porque se me ha echado un poquito de tiempo encima Lo voy a cambiar de tiempo Lo voy a cambiar de tiempo Lo voy a cambiar de tiempo E insisto, se me hace súper raro ir con un camión ahora Con estos mil grados, tío, de volante Es que... y me he equivocado, tío, es que voy a lo loco, tío, voy a lo loco Voy a lo yolo, tío A ver, el pago este Pero me apetecía tener un poquito de esto También de vez en cuando cambiar, chicos, un poquito de... Eh... Un poquito de... de plataforma Así que va a ir, claro Siempre va fuertemente bien Ahí tenemos una safón Y es aquí a la izquierda, va, de perfecto Bueno, vamos a atacar muy fuertemente Espero que se haya escuchado todo bien Creo que sí Espero que esas siete toneladas no nos va a ser mucha... Mucha factura Porque, insisto, no es un... No es un... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está Atus! ¡Ahí está Atus! ¡Ahí está Atus! ¡Pero madre mi compañero! Bueno, no... no es... No es el mejor trabajo de nuestras vidas Pero bueno, vamos a ver cómo es Sevilla Y ha estado... creo que es que no me acuerdo Insisto, hace tanto tiempo que no cojo el Aerotrack Coño, ¿desde el lunes? No, me entiendo El lunes fue a American Track O es desde el viernes O desde el fin de semana, no lo recuerdo ahora mismo La última vez que... que jugase yo solo en... En algún tipo de... De mapa de esos de mod Así que nada de eso chicos Gracias por estar aquí Gracias por dar el apoyo que le disteis a Air Racing Lo más seguro es que el sábado tengamos también otro vídeo Tengamos vídeo de American Track, ¿vale? De... De nuestra aventura por... Lo que viene siendo... America en esa ruta 66 Y... bueno... El domingo tal vez haya directo de Air Racing No lo sé seguro Yo ya os comentaré algo, ¿vale? Pero un directo podría caer muy sano Un directo de NASCAR... Podría... Podría caer... Y me lleva esta destrucción Mira, todo esto... Pedazo... De monstruo que llevamos detrás, ¿eh? Vale, cuidado que es la carga ancha Espérate, es que... No sé qué pasa Voy apenas sin force feedback Hay force feedback, pero... No tocan... Insisto, no tocan trato Miren las luces de posición Cómo mola de subir... Pero por dentro me encanta el acabado del camión Esa madera, no sé tío Está muy bien acabados los aspectos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde vas? ¿Sales? Vale, se va para allá Perfecto ¡Eh, eh, eh! Nos hemos enganchado ¡Nos hemos enganchado! A ver, que venga nadie Vale, bien Buah, me siento... ¡Coño! Como vean, ¿no? El pavo ese ¿Qué es esto? Me siento súper raro ahora, tío Es... Es súper extraña Súper, súper extraña Súper extraña Vale, a ver Vamos por aquí a la izquierda Eso me ha falado en rojo Pero no sé de qué me habla Sí, bueno, sí, bueno Aprovecho, chicos, el vídeo Para recordaros que mañana Mañana es viernes Y tenemos el convoy Empezamos el delito A sesividad de la tarde, ¿vale? Porque yo creo que es la hora Que mejor nos viene a los... A Adri, por ejemplo Que siempre suelen estar en los delitos Me gusta mucho estar Pues Sobre las sesividades Empezaremos el delito Ya a las 7 Eh... Saldremos desde Frankfurt, ¿vale? Quien quiera estar, pues Es totalmente Bienvenido O sea, está para eso Os recuerdo que Tienes que bajar El track del SMP ¿De acuerdo? Y estaremos en Europa 2 ¿Vale? Así que para todo el mundo Tienes que apuntar Ahí os esperaremos A las 7 de la tarde Tenemos a Stryphon Creo que como... Como coche piloto Ella, de hecho, nos dijo Que a las 6 y media Ya estaría listo Bueno, no sé Si está un poquito más tarde No pasa nada Pero vamos Sobre las 7 saldremos aquí Y haremos Frankfurt, Praja Que es una ruta... Bueno... Es... Una ruta sencilla Pero... Es una carretera de su comunidad Que creo que tiene bastante atractivo En la semana pasada Hicimos el convoy Desde... Bueno... Empezamos a ir desde Stuttal creo O desde Zurich Yo me acuerdo O de esa zona Hicimos las rutas de... Entre montañas Y la verdad es que Era unas rutas muy, muy guapas Me quedo de cuenta que Tengo que ver Que viene ese autobús, tío Me cuesta, eh Le cuesta subir a esto, eh Le cuesta subir muy fuerte No, está bien, está bien ¿Está bien? ¿Dónde vas a la distancia? ¿Ok? Y eso chicos Llevo un vicio con eRacing Que no es muy normal No es ni normal No es ni normal ¿Cómo se va? Que lo digan Willy y Miguel, en plan acabar extasiados del cansancio, es muy gore, es muy gore el tema. Ahí tenemos décimo sexta. ¿Qué lo hacemos en la autopista? Voy a ver, quiero ver el camión. ¿Por qué fenas de dónde? ¿Por qué fenas de dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eres peor que la gente de Racing en la NASCAR? Bueno, vamos a verlo desde fuera. Madre mía, pero creo que haces un autobús, compañero. Qué locura, ¿no? Joder, pues está todo guapo, eh. Está todo guapo. Entiendes como si este camión me encanta, el sonido también, no sé, estos mods están muy bien hechos. Y estamos acostumbrados con Scania o Volvo, que apenas suenan, suena más a poco que en Scania, si os lo digo. Y llegas a esto y son bichos, tío. Son putos bichos. Qué locura. Vale, a la derecha. Calma. Y bueno, esto también está probando eso, entre el Tracker Sin Map y el Pro Mods con el, con el Russian Map, que bueno, es una burrada de mapa, ya os lo enseñaré, ¿de acuerdo? Ahora sí que es cuando tenemos sucesión en una parte de todos estos mapas juntos. Y ahora otras muy interesantes. Lo que esto sí que es cierto, y si os traeré algún mapa, os traeré algún vídeo de Pro Mods. Todo, toda Escandinavia, mete Rusia, mete parte de, de los países del este, eh, mete solamente el norte de España, es lo malo. Si hay más botes sin map, el Tracker Sin Map, lo que tiene, ostia, accidentes a la izquierda. Cojones. 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 Qué dramático, ¿no? El mod este. Lo que viene diciendo, que en el Tracker Sin Map, lo bueno que tenemos es que tenemos Grecia, tenemos Italia, en Pro Mods, en Pro Mods tenemos una parte de Italia, una parte de España. No hay Grecia, de momento, pero es algo que harán en la próxima versión. O sea, dentro de un par de meses, más o menos, estoy conociendo este vídeo, dentro de un par de meses, más o menos, sacaron una nueva versión. Y esa nueva versión, podremos ver un poquito más de, de mapa, ¿no? Creo que la calidad es muy buena, y la optimización es pésima, ¿vale? La optimización, la optimización de momento es bastante mala. Te tengo que decir que, por ejemplo, he ido a Barcelona, he ido a Andorra con el Pro Mods, y la verdad es que, yo siendo de aquí de Barcelona, he visto carteles, y carreteras, y he dicho, joder, sí, he estado en Barcelona, y he sentido estar en las rondas. He ido a Andorra, y yo estaba caminando en la vida real, y he dicho, estoy en Andorra, ¿no? Lo único que me faltaba era la Noria, era lo único que me faltaba, y los baños termales, ya está. Pero, las calles, todo está muy bien hecho, las incisiones de pueblos de aquella zona, que son pueblos, que si no es de aquí, no los conoces. Y es todo por, yendo, por esto, por eso, toda esa zona, veía los carteles, veía la decoración, lo veía todo, y lo veía tan bien hecho, que me ha sorprendido muy fuerte, ¿no? Eh, ciertamente, insisto, tiene menos contenido, pero creo que es de más calidad, el Pro Mods. Sin embargo, Traque Silva, creo que es un pelín de menos calidad, por supuesto, como ya os comento. Pero claro, tienes toda España, tienes el norte de África, que es lo que os quiero traer, a ver si, a ver si creo que fuese pillo, ahora un garaje, por Sevilla, Mirage de Altar, lo que sea, y consigo aceptar eso en una ruta por unos huecos, porque quiero ver la zona. A veces sea igual, el resto, pero tiene buena pinta, ¿no? El tener Grecia, Antaque Silva, el tener, insisto, toda Italia, me parece, una delciente, si va con Promots, pues no, Promots, tienes una parte del norte de Italia, por ejemplo, no tienes nada de Grecia, pero sí que tienes otras ventajas, ¿no? Existe como Islandia, que es una zona preciosa, ese gente está muy bien hecho. Y si indagáis en la página de Promots, es Promots.net, pues veréis que en el foro hay unos los oficiales de gente, pues que, bueno, gente, gente de equipo de Promots, que lo que hacen es básicamente, pues han dividido su trabajo en sectores, ¿no? En plan, pues uno se va a dedicar a hacer la zona ibérica, la zona de España, otros se van a dedicar, pues, a hacer la zona de Escandinavia, otro va a hacer, por ejemplo, había uno que me interesó muchísimo ese proyecto, que es la zona de los Balcanes. Y me quedé flipando, las pocas imágenes que se veían, lo que te han pensado, hacen mapas, lo mapean todo, lo escanean todo a través de Google Earth, y colocan las ciudades en el lugar correcto, ¿no? Me parece que van a hacer algo sensacional. A todo esto vamos a meter aquí a la derecha un poco, o sea, vamos a relajar un poco a las tetas, porque a pesar de llevar un camión no muy potente, tira bastante bien, y eso me gusta. Me gusta que a pesar de que sea poco potente, consigamos tirar estas once toneladas, que creo que es el límite bueno de este camión, ¿eh? También quiere decir. A la izquierda ahora, empezar a adelantar, ¿qué coño? Ahí está, ahí está. ¿Y qué me vas a decir? Bueno, pues eso, que gracias por el apoyo, como siempre chicos, os llevo aquí dentro del corazón. Y os dije ahí en el directo que es cierto que si en menos de una semana llegamos a 900 subs, estamos en 850 por ahí creo, me cambiaré por una encuesta en Twitter y en Facebook, para ver si me llame el nombre a Tony Jetta 888 o Tony Cox 93. Ya veremos si esto lo dejáis en vuestra decisión, sigamos a esos 950 subs en menos de una semana. Menos, ¿eh? No en una semana, no. En menos de una semana. A todo esto, gasolina llevo, sí, o sea que pasamos de la gasolinería. Nos metimos a la derecha, dos ras, atención, cambia de carril. Vale, perdona, chicos, desculpad un momento y es que me ha llamado el teléfono a casa. No sé, la gente es muy oportuna para llamar. Y nada, eso lo que os comentaba, que tenéis aquí la silla a mi derecha, ¿vale? Más que nada porque el gato está aquí durmiendo. No os lo veis porque está en la que en medio. Pero está ahí, ¿vale? Está ahí. Yo estoy aquí en la silla esta que me estoy dejando la falda muy fuertemente. Y voy a tomar esta cuba derechas, que me da un poquito de miedo. Uh, 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 la carga, la carga. Se me olvida la carga, ¿eh? A ver si esto lleva un Mazda o un este que no tiene carga, pues no es sano para el negocio. A ver. Ébora, Mérida. Madre. Perfecto. Bueno, cuando casi nos metemos en ese húmedo a la izquierda. Pues en Castilla. ¡Oh! Castilla y León. ¿Veis? Estas son cosas que los mapas molan mucho. Porque ponen capres y listos muy reales. Yo os comento, la zona de Andorra, Barcelona y demás. Eh, está en Bromocha, está Barcelona, Andresa. Andorra la Bella. Eh, que bueno, no es Cataluña, pero bueno. Y no sé si alguna ciudad. Sí, coño, Vivao. Y San Sebastián, ¿no? Que creo que está. Y está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Oye, estoy contento que este camión, ¿eh? La verdad es que tira bastante bien. Voy a ver el punto de tráfico. No sé cuánto nos queda de mientras. A 200 kilómetros. Uy. Pero sin querer a esto. 200 kilómetros. Esto está ya tirado. Pues esto no lo veis porque tengo la cámara en medio. Si ha sido. Vale. Y me he equivocado, me estoy dando cuenta ahora. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Toni! ¡Qué bien! ¡Qué bien, compañero! ¡Eres el puto amo! A ver qué da la vuelta, ¿no, chicos? ¿Puedo meter ahí? Un poco arriesgado, ¿no, tal vez? Un poco arriesgado, ¿no? Un poco arriesgado, ¿no? Tala vez. Métese ahí. Bueno, ahora para encontrar. Mira, hay una, una de descanso. Nos vamos a meter allí, vamos a tratar de la vuelta. Y esos chicos, de verdad. En los mods, el 5P es de lástima. En los 5P no puede ser el MutuHor. Esto un MutuHor molaría muchísimo. Puede cosas muy guapas. E, insisto. Podéis juntar Racketsing Map con... El Ration Map, con el Souser Attraction Map. Y lo que os dé la gana. Si podéis... Podéis juntar un montón de mods y haceros tus mapas realmente grandes. En plan rutas de... 4.000, 6.000 kilómetros. A ver si podemos girar aquí. Si haces los... Sé que no se puede hacer esto, pero... A ver, compañero. Vale, bien. Como lo veis que sí. No sé ni como hemos entrado ahí, pero bueno. Está bien. A ver. Para que venga tu. Recorre, corre, corre. Recorre, corre. Recorre que viene. Insisto, las 18 marchas creo que son clave. Son clave para que... Para que el camión tire. Porque... 550 caballos. Y esta cara que llevamos, que son 11 toneladas. Que no es poco de pavo. Eh... Son... Son totalmente la clave. Así que nada. Ahora sí. Vamos a la dirección correcta. Nos quedan entonces... 219. Nos hemos hecho unos 4 kilómetros de más. Pero ahora vamos a llegar tranquilamente por aquí. Eh... Yo te busco, hola. Esas cosas me gustan bastante. Voy a poner esto así para saber más o menos cuánto me queda. No lo veis vosotros, pero yo sí. Es que nada para saber más o menos por dónde voy, porque si no... Se me va a mirar veo, ¿no? A este no da más. No, porque corre, eh. 112, 114. ¡Corre, corre! Estoy medio... Estoy mucho conmigo. Vale, cuidado con esto. Vamos a entrar un poquito aquí para que no... No están partidando el estilo. No sé. No sé. Se me dio la peda unza ahí hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque puedo. Porque puedo. Porque puedo. Así que estos chicos, ya veremos si el domingo tendremos iRacing. El sábado... Tendremos eso... American Track lo más seguro subiré... Otra parte más del... De nuestra aventura por... Por América, insisto, porque creo que así el lunes haremos... Haremos, eh... No sé. No sé. Se va a convertir una rutina, ¿vale? Vamos a convertir los lunes. El play va a ser el siguiente. Los lunes vamos a tener la ventantera. Que mi equipo va a tener el racing. Y los viernes vamos a tener el próximo monitor. El fin de semana y el resto de días, pues... Vídeos sueltos, pues... De Crash, de... De DTS y de ATS. Pues... Esto haciendo algún... En principio también, por supuesto, más de Broad ATS 66. Y, por supuesto, también algún mod como es este de... De Reviews, ¿no? De más. De DTS 2. Pues... Porque también tanta clave. La verdad es que... Al mismo no... No quiero hacer Reviews allí. Prefiero... Prefiero... Aquí en el DS2, que os tengo todo lo metido. Como tengo los mapas aquí. Y a mí me encanta únicamente lo uso para tomar tu... 66. Pues creo que no sé. De momento, está bien así. 170 kilómetros. Vamos a meterle... Unas gestión, ¿no? Por allí. Algo así, chicos. Porque tengo a mí conmigo. De un cagado. Vale. Que esto no es un manda, ¿eh? Cuidado con esto, que esto no es un manda, ¿eh? Cuidado con esto, que esto no es un manda. No sé. Es mapeado también. Está bien. Yo digo guay el mapeado. Está bien. Está curioso. Hay muchos bugs, por supuesto. Es un... Insisto. Todo lo que sea trabajo y desarrollo. Es un mod. Siempre. A ver. Siempre. 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 que es muy complicado. De buscar el apuntillador, pero... Que otro en global. El... el Varemo es positivo. Es positivo. Y, muy recomendable. Insisto. Yo os dejaré. Insisto. Por ahí abajo. Os dejaré todos los links, ¿vale? Que pueda. El mod, por supuesto. El camión. Que ven. Estos virus del camión. Dentro que sirve el de promets. Y del rushe-max. Son dos tipos complicadas a las listas. Si ninguno sabes cómo funciona. Pero si ustedes en forum, o si tú, o algún vídeo, lo... lo veáis enseguida. Ya que quiera aquí un copa de luces ya, porque si no, la gente lo va ah... Se va muy lento. Vamos a ver si hacemos esta por aquí. Córdoba. Córdoba, por cierto. Tenemos que hacer... A ver si el título se llama... Y hace el vídeo de Córdoba. No sé si se ha subido ya, ¿o no? Sí, bueno. Pero bueno. Esos carteles pues están bien. Estos pueblecitos es lo que hace falta un poquito a Eurotrack. Estos pueblecitos así en plan pues del rollo ambientación, ¿no? Que no se ve de nada porque aquí no hay nada. Si os fijáis en el pan ni se marca. Es una media intersección. Que sin embargo es un pueblecito. Un pueblecito. Y yo haya marcado. Y yo mido ahí. Ahí para tomar un huevo. Y ya está. Qué congola esto, ¿no? Esto me ha quedado a pisar lobo, ¿no? Por aquí. ¡Deu! Bueno, que la autobús de momento creo que va a llegar entero. Eso es buena noticia. ¿Es noticia, noticia? Poco se habla, ¿eh? Poco se habla. Que como mola este pueblo, ¿no? ¿No? Pero bueno, lo chulo, lo chulo. Un poco, un poquito follado por aquí, tal vez. La zona órgana y la 80, pues como que no es la idea. Mira, alcazo me parece que era esto. Bueno. Estas cosas digo, mola bastante. Bueno, la derecha. Decimos, 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 no metemos decimos, 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 no, decimos decimos octava y ya está. 110 kilómetros nos quedan la división chicane 2 izquierda 3 derecha para abrirse atrás curva para su vida un poquito compañero en la barba esto es peor que la última prueba de la entropa casi vuelco a qué joder si la noche estuvimos jugando como el pingüino y estemos cuando la nascar y la vez que tuvimos vimos la experiencia bien chula si os gusta ya haremos el directo domingo de la nascar pero estuvo muy buena muy tensa muy muy tensa eso sí el directo se hace un personalmente de carreras porque es que no da para más las carreras son muy cortas son 20 vueltas las vueltas que la mata pero son vueltas de 37 segundos y como son cada hora las carreras pues son buenas carreras son divertidas la verdad es que son son bastante buenas son muy tensas de ir así clavado en tensión y la verdad es que me gusta detraerlo comparto con vosotros esto me va muy lento demasiado creo yo esto va a 70 no va a estar a menos 20 cuidado con la carga se me olvida es que no estoy viendo en el retrovisor en plan donde está la ayuda de la carga vamos mucho el file light en este y está dando el tipo como la bastante mola mucho se va en estos cambios retro me encantan es un colorante antiguo es aplicado de madera y la verdad es que el trabajo de extracción sé que me repito pero es que qué bueno que es el trabajo de extracción está muy bien acabado esto es lo que hace un buen destaque al fin de campo que sea diferente que sea bonito sea vistoso funcione bien los propuestos son muy buenos el manejo es bueno también a mi parecer no sé como review yo este camión me aconsejo por ejemplo así como el volvo LNL que es bonito del repull que tenemos en el canal si me has visto pasados por ahí echando un visticito y también el resto de camiones el Kenworth K100 por ejemplo que subí el martes creo tengo que decir que también es uno es un camionazo tío es un buenísimo parece que toca la señal eh a pesar de haber girado ahí creo que le ha llegado a tocar pero son camiones que creo que valen muchísimo a la pena me gustan mucho estos tipos retro si tienes alguno en mente de ideas este mola bastante otros decirme por los comentarios me dicen que hay reparos en comentar en decir pues mola oye tío lo haces este, hazlo, hazlo, hazlo pues la verdad es que me me mola bastante probarlos y más en puntos así pues por ver un poquito el mapa que a ver insisto a ver si puedo traeros he visto un camión que son los Maz que son de fabricación marroquí imagino o turca no sé por bus o mejor no si no tiene idea eh me gustaría tener uno de esos porque son camiones muy muy pocos ortodoxos vale por así decirlo y son camiones muy muy curiosos y la verdad es que llevarlos por por marroque nos podía estar bien, no podía estar, podía estar bajo el pie, yo es que tengo una cerveza de esa zona también es que de hecho me dijo Aldi que en Libia es una zona muy bonita que está muy bien hecha con palameas y demás que es todo ruta de playera y costera y demás tenemos que echarle un vistazo también a mi acabo, hay mucho mapa, hay mucho mapa y para investigar todas las zonas la verdad es que si vosotros lo pilláis el mod le echas un vistazo pues decídmelo oye pues mira esta zona me ha gustado puede ser si habla y yo siempre voy directo porque claro tengo que existo que es una de mapa y hay muchísimas cosas ahora sí vamos a ir a la derecha no estoy haciendo bien nadie tenemos el camion aquí a tope vamos a invadir ambos, ambos carriles porque si no con el camión no, con el camión con el bus no giramos pero bueno después de haber estado unos días sin tocar el track me siento bien me siento bastante bien a pesar de haberme quedado una charla rotonda aquella me siento bastante raro pero bueno en 13 kilómetros estamos llegando aquí nos ha marcado un desnivel muy sano muy insane y yo estamos en Sevilla estamos en Sevilla estamos en Sevilla vamos a ver vamos a ver decimos esta ya se llaman forros por aquí voy en plan no lo mata eh osea meto freno meto un poco de gas para que te la marcha una enfermedad una enfermedad chicos una enfermedad y insisto si no tenéis serie racing os dejare otra vez aquí en todas las descripciones os dejaré el código vale si queréis probar lo que son ehm de suscripción ah no había descubierto Sevilla ya que si os dejaré la descripción el código vale de promoción que son tres meses de riesgo con la básica con los coches básicos de acuerdo que tal el starter pack que son tres meses por cinco dólares con impuestos a un sube a seis con cinco dólares que son cinco euros y poco vale osea no no te preocupes tenemos que ir recto no? si sabe bastante bien pues si queréis probarlo pues por cinco brillos lo tenéis y os deja en existo la descripción os dejáis el código y la página vale la web donde tenéis que poner el código vale porque si no nos lo contan verde perfecto la verdad es que es un jugazo ya hace un supo que lo juego de una vez pero bueno tuve que cancelar o no? si tuve que cancelar la renovación porque es caro a ver es un juego caro las cosas como son vamos a intentar meter a que cambio el camión voy a tratarlo una vez si no me sale lo dejo y os dejo tranquilos ya porque me parece que se me ha alargado demasiado el vídeo como siempre que risotadas colega bueno no se enseñe porque un día tuve que aparcar el camión en un hueco en plan que no cabía en un alfiler sabes pero esto comparado con aquel día esto es una maravilla vale 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 quito parado me llevo por aquí tenemos la idea del motor llevo al motor lado del volante vamos a hacer una cosa más especial vamos a hacerla vamos a hacerla vamos a hacerla un poquito a ver lo veo vale no no es que sea el más complicado de mi vida pero yo ya lo hago complicado me voy madre mía esto no lo veo yo ni que tengo con mi destezado ya al volante ni de coña vale a ver pero madre mía compañero como lo estas metiendo pero madre mía willy pero que haces aquí oye pues oye pues pues déjate que con las risas aquí al final lo vamos a meter pues vale ahora lo lanzamos un poquito aquí recto vale vamos adelante ahora ya esto ya está esto ya está esto ya está esto ya está vale un poquito por allí endereza perfecto ahí está sí señor que lo hemos clavado pero que pasa cositas pero madre mía compañero bueno chicos lo vamos a dejar por aquí vale entonces mola eh mola bastante no son de noche en el juego así que vamos allá lo dicho chicos muchísimas gracias como siempre gracias por estar por ahí siempre en los directos en los vídeos de verdad miro una gracias ya sabéis que un like ayuda muchísimo tenéis el tenis por aquí el estilo por aquí arriba tenéis el facebook y por allá con el de acuerdo y chicos compartir muy importante seguir por las redes sociales de las redes esas cositas mucho feedback por favor quiero opiniones quiero sácate un huevo en directo lo que haga falta y nos vemos a la próxima vez chicos mmm la bienes y